Cuando yo te vi Mucho lo amabas Tu imagen quedó En mi mente grababa Recordando que Cuanto me gustabas Y en mi corazón Un amor y que daba Que a primera vista Tu le provocabas Tus ojos preciosos chiquillas A mi me miraban Como dos luceros Por la madrugada Tu boquita roja chiquita Como una manzana Para mi sería Una ilusión de esa rela Música Pero tú tal vez Solo con el jugabas Porque al darte cuenta Que yo te miraba Desde ese momento Sentiste que me amabas Y a primera vista Y a primera vista El amor llegaba Tus ojos preciosos chiquillas A mi me miraban Como dos luceros Por la madrugada Tu boquita roja chiquita Como una manzana Como una manzana Que una manzana Y a primera vista Que una manzana Que una manzana Te miraba Pero tú tal vez Y a primera vez Que una manzana 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 Gracias.